No, soy de Dios yo. De Dios. De Dios. Por toda la primavera, vistiendo de ganas, y al árbol sus hojas y flores de Dios, brotaron los prados y alzaron sus frondas, pesando los rayos y vinos del sol. Abrió la violeta sus tiernos capullos, y mostró su basura al sagrante que él. Y las abejitas volaron contentas, chupando las flores de Ernesto y Niña. Concieron las aves sus trinos sonoros, y el Dios quedó dormido, volvió a despertar. Y el sol en las cumbres salió estendoroso, y murió en la tarde en las ondas del mar. Hasta el día más. ¡Bravo, bravo, bravo! Los patos castañetean, diciendo, ¡tue, tue! Y el brillante casero grano, y el bello sirne también. ¡Alu! ¡Alu! ¡Alu la paloma duya y gime la torturita! Grilan las aves cantonas, los loros hablan y gritan. Chillan monos y chicharras, y la abeja zumba al volar. Este sonido del concierto, que fue el monro del animal. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ahí salió ella! ¿A la persona que más quiero? Esa misma. Pero es cortita, yo creo. ¿De no, no? Igual importante. La mamá. La persona que más quiero es a mi mamá. ¡Qué buena es mi mamá! Sus miradas son tiernas, y su voz es dulce como un cantar. La mamá. No, se me juega. A mí me voy a encantar. También. A ver, ¿se acuerda algo? Pero no me acuerdo más quién le decía eso. Dilele nomás, por lo que sea. El chancho, el chancho de su diente, la tortilla corredora, el chancho muestra sus dientes, la correducita roja. No, se me juega. No, no, no. Pero fue. Sí, mira que venía. Sí. Una salida. 18 de septiembre rompió la tiranía, y al rojo su capullo. Las brujas ya volaron. Y a todos los chilenos, gobierno nacional, me salté. Ya. Vale que buscan. Pero hay que... ¿Qué? 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 La escuela. Había un día miércoles. ¿La escuela se tocó la sala de la escuela básica o la escuela básica? La escuela. Y en esa época no se llamaba el cuarto, el cuarto básico. ¿Y se acuerda cómo se llamaba su profesora? ¿Su profesora? No, ahora no recuerdo nada. Ah, la señorita Violeta. ¿La señorita Violeta? Era una. La señorita Violeta. Y la señorita Yolanda. Yolanda. ¿Ya le enseñaban la rima, le enseñaban a leer, le enseñaban a escribir? Claro, las ponían en el pizarrón. Claro. En el pizarrón las ponían. Y el que leía, el que corrió, las... las vendía y las otras no. Pero yo me las aprendí a todas. Pero ahora cuando uno va a decirla, se olvida. Yo ahora se me olvida a todas. ¿Qué? Corren, vuelan las hojitas que de los árboles caen. Llorando van pobrecitas, de su suerte nada saben. Y el viento ingrato se olvida que mil veces ha cantado a una en la base escondida de las hojitas del prano. Se van cayendo toditas como locas van rodando. Miran sus tristes caritas y se alejan suyo santo. Corren, vuelan las hojitas que de los árboles caen. Llorando van pobrecitas, de su suerte nada saben. ¡Bien! 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 ¡Bien!